30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 839 de hoy sábado 5 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 0-1-1-1. Nuestro número ganador es 0-1-11, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 0-1-11. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.